Las tres de la madrugada yo quiero seguir echando cerveza Las tres de la madrugada yo quiero seguir echando cerveza Ya que andamos centrados vamos a darle hasta que amanezca O pa' que le sea el amor o pa' que se me regó en la fiesta Ya la tengo pa' lograr así que pa' el rancho y hagan que vuela Cuando llegamos a rancho mi compa luego que se acelera Y que descargue su cuerno y hay que chulada de polvadera Con esto nos vamos hasta San Isidro Coyacá compa Hay para el montón de bueno porque esta chica es insomniente Como el mundo está lo vivo yo voy a gozar de sus placeres Ya no se está amaneciendo en otro de estos encerrones Y con cerveza y bucanas todos decimos a los viejones Vamos abriendo el doce Que traigo en la camioneta Ya se va con lo amargo y subimos a la avioneta Dedícame a mi compa Charlie Le di que a mi compa Charlie Le di que a mi compa Charlie La bolsa de esas solo me contestó Aquí traigo la de fresa O pitando acelerado esta pela del patrón Con esta nos destrabamos y seguimos el parrandón Ya casi nos amanece y andamos bien alterados Con las bolsitas surtidas Andamos bien paniqueados Ya que es el otra compa Hay que seguir la parranda Para que lo sepas no te olvidaré Y si ando pisteando te recordaré Es algo imposible siempre para mí Con esta putana estoy riendo por ti Te llevo en mi mente y en mi corazón Porque en tu paz siempre será la razón Este año es el día que hicimos el amor Juntos en la cama envueltos en pasión Tu cuerpo es remoso de besos lloré Y esos recuerdos no los borraré Por más que lo intento no puedo olvidar Por si nuevamente hoy vuelvo a brindar Regresa conmigo gane tu amor Que tu cuerpo se me hizo adicción Son días y ochis pisteando por ti Quiero que aquel día se vuelva a repetir Quiero que aquel día se vuelva a repetir Porque te quedaste en mi corazón Por si nuevamente hicimos el amor Tu cuerpo es remoso de besos lloré Y esos recuerdos no los borraré Por más que lo intento no puedo olvidar Por si nuevamente hoy vuelvo a brindar Regresa conmigo gane tu amor Que tu cuerpo se me hizo adicción Y empezamos la parranda Pero con los inquietitos de Guanajuato Me gustan las morras bonitas Todas las plebitas que andan por ahí Me gusta invitarles bucan así que no se rajen para parrandear Me gusta andar medio borracho también medio loco bien atravesao Me gusta que toda la clica se ponga en ambiente cuando va a cantar Me gusta que toda la gente se bañe en cerveza cuando va a bailar Vamos a apestando el desmadre porque inquietito ya va a comenzar Y con esto nos vamos hasta Green Bay Wisconsin Y sáquenla pa' que apeste Señores soy de Guanajuato me gusta la moto también del cristal Y como todo mexicano soy a toda madre bien a todo dar Me gustan los pinches corridos jalo la tambora cuando va a pistear Me gusta andar en buenos carros y bien arreglados para apantallar Me gusta andar en la de mar y dándome la vuelta como rasforay Que siga tocando y quietito es porque te ves mal de aquí no va a parar ¡Esperado con la de mar, de mar, de mar! ¡Ei, ei, me, 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 me ha, me, 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 me... ¡Gracias! ¡Gracias! Pies perdidos y noches también Mucho tiempo que desperdicie De un idiota nunca me di cuenta Que con otro tú me eras infiel ¿Para qué seguirte recordando? Si contigo nunca fui feliz De tu nombre me estoy olvidando Hoy comprendo no eras para mí Como se viste de un fuego apagado Así dejaste mi pinche corazón Hoy solo queda olvidar tu nombre ¡Horrar de mi alma por siempre tu amor! ¡Arriba con la fuente! ¡Horrar de mi alma por siempre tu amor! De una piedra más en tu camino De un cualquiera como muchos más Un tropiezo más en tu destino ¡Horrar de mi alma por siempre tu amor! De mi nombre ni te has de acordar ¡Horrar de mi alma por siempre tu amor! 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 Empezaba a oscurecer, eso se estaba metiendo Un motor venía rugiendo y no se sabe su destino Tampoco de dónde viene, solo sé que es un amigo ¿Para qué hacerla tan larga y andar con las medias vueltas? Es un hombre michoacano, le canta a Narela que más Porque nadie lo supera y se la navega en la sierra Con radios de alta frecuencia, no importa cuál sea el terreno Limpia al manejar las armas y al frente lleva punteros El señor le ha encomendado mantener muy limpio el rancho Se escuchaban los reportes, las carábanas de carro Los topes iba volando, no hay quien lo pueda parar Hacia la sierra apuntando, atendente y enterados Es mi amigo michoacano, que al rancho viene llegando El amigo tiene apoyo y la plaza que le entregaron Sería por su trayectoria o por ser gallo o jugado ¿Para qué decir su nombre? Es mi amigo el michoacano Un día que lo reportaron y quisieron darle baje Teniéndolo tan cerquita, no pudieron controlarlo Se quedaron con las ganas y se despe lo volando Ahora en diferente estado, ya se encuentra controlando Disfrutando de placeres, dólares anda gastando Aquí termina el corrido, mi amigo el michoacano ¡Gracias! 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 a su boquita, pues tengo muchas ganas de abrazar esa cinturita, darle fuertes abrazos acariciándole a su espaldita, le traigo muchas ganas, la mera neta no se me quita, por eso voy a verla para tenerla aquí cerquita, es que ya desde hace tiempo tenía ganas de mirarla, pa' decirle lo que siento, a ver si logro conquistarla, porque en sus contos de Facebook no es lo mismo que tocarla, esta noche si voy a verte mamacita, puros inquietitos compa ya tenía buen ratito que le he mandado textos en Facebook y le mando un mensaje de ese cloque, ya es tiempo de verlos me contestó que sí, porque también quería probar mis besos ya no perdamos tiempo, y esta noche vamos a verlos es que ya desde hace tiempo tenía ganas de mirarla, pa' decirle lo que siento a ver si logro conquistarla, porque en sus contos de Facebook no es lo mismo que tocarla y te van a verlos y te van a verlos y te van a verlos Se han otra vez la parranda, vamos todos a pistear Aquí tenemos de todo, la noche hay que disfrutar Cajuamas en la hielera Y un churro para fumar Aquí nadie se me agüite, vamos todos a bloquear Las tres de la madrugada, aquí nos tienen que dar Y apucados y en la barra ¿Quién pinche nos va a parar? La vida hay que disfrutarla, a todito lo que dan Ponganle maldumbre al fuego, que no se vaya a apagar Bien locos y parranderos Todito somos igual Hay que seguir la parranda, porque esto no va a parar Aquí seguimos pisteando, a todito lo que dan Vamos a hacer más cervezas Que ya se van a acabar La vida hay que disfrutarla, a todito lo que dan Ponganle maldumbre al fuego, que no se vaya a apagar Bien locos y parranderos Todos, todito somos igual Todos, todito somos igual Maldita traición que me hace beber esta copa de odio De sangre y rencor, no quiero tomarla Pero de este dolor, me obliga a que lo haga Que feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro Que dice querer, quisiera enfrentarlo y hacerlo sufrir Como yo he sufrido Acompáñenme, amigo, en este dolor Sírvase un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la hago Yo la sigo amando aunque quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor Que me hace creer Que ahogando las penas La voy a olvidar Borracho viviendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por él Hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá En su destino Acompáñenme, amigo, en este dolor Sírvase un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo La sigo amando Aunque quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No, no quiero olvidarla Mariachi música de viento Quiero cuando yo me muera Que traiga caja de bujanas Para que siga la peda Las morras que me acompañen Que le tomen a la botella Las morras que me acompañen Que le tomen a la botella Que le jalen a la escuadra Y que no pare la banda Que la vida fue un cabrón Que le gustó la parranda Y que disfruto la vida Paseándose con la banda Y que disfruto la vida Paseándose con la banda Yo quiero que me despidan Con la botella en la mano Que todos digan Salud Y si avienten un buen trago Y que no sientan tristeza Porque se les fue este vato Vamos a calar la banda Hasta llegar al panteón Y destapen las botellas Avientense otro calón Que yo los estaré viendo Haciéndome el reventón Que yo los estaré viendo Haciéndome el reventón No más un favor les pido Que me lleven más botellas Por si llego al otro mundo Emborracharme con ellas Que al cabo que haya San Pedro Tiene rubias y morenas Que al cabo que haya San Pedro Tiene rubias y morenas Yo quiero que me despidan Con la botella en la mano Que todos digan Salud Y si avienten un buen trago Y que no sientan tristeza Porque se les fue este vato Y con esto nos vamos Hasta llegar a la banda Sigue tu camino Y que Dios te bendiga Un millón de gracias Por darme cariño Fue una temporada Feliz de mi vida De esas que jamás Voy a echar al olvido No podría pagarte Tu gran sacrificio Por querer que yo Me volviera decente Ni con mucho amor Me sacaste del vicio Ya nací borracho Y le sigo de frente Si al pasar el tiempo Sin tomar un trago Me tocará verte Si te encuentro libre Sin hacer preguntas Volvería a quererte Pero si me miras Igual de borracho Sin misericordia Déjame a mi suerte Puede que mi mal Ya no tenga remedio Fuiste lo mejor Fuiste lo mejor Que pasó por mi vida No escovías de mi Porque no fui sincero Pero yo nací Papilar de cantina Si al pasar el tiempo Sin tomar un trago Me tocará verte Si te encuentro libre Sin hacer preguntas Volvería a quererte Pero si me miras Igual de borracho Sin misericordia Déjame a mi suerte Quisiera que estuvieras Soy aquí Para decirte que Perdón de borracho Ven a mi suerte Más de borracho Y te dejo Te dejo Te dejo Lo mejor Y tu madre 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 Quisiera que estuvieras hoy aquí para decirte que Te quiero, esa es mi realidad, te amo Quisiera que un sueño realidad, estar contigo aquí Tocarte y sentir que tú también, quieres estar aquí Quisiera, por favor, tocar tu piel, sentir el fuego de tu amor Estar aislados en un mundo de ilusión Quisiera ser el dueño de tu corazón Comerte a besos, amor mío, compasión Quisiera ser el dueño de tu corazón Quisiera hacer mi sueño realidad, estar contigo aquí Tocarte y sentir que tú también, quieres estar aquí Quisiera, por favor, tocar tu piel, sentir el fuego de tu amor Estar aislados en un mundo de ilusión Siento que muero si no te beso, mi amor Me estoy ahogando en un mundo sin razón No sabes que estás dentro de mi corazón Daría mi vida por hacerte el amor Quiero que sepas que tuve mucho valor Al dedicarte simplemente esta canción Te lo pido, corazón, por favor Música Aquí seguimos al cien con el viejón Y por los inquietitos Tal parece que esta suerte En mi lado nunca está En mi vida he pasado de todo Nadie me va a venir a contar En pobreza y en desamores De esos que siempre te pagan mal De muy joven, fui para el norte A los míos tuve que dejar En mi mente cargaba ilusiones La pobreza dejaba yo atrás Qué sorpresa me tenía el destino Nunca me lo iba a imaginar Conociendo ya nuevos amigos En los vicios empecé a caer Los mejores años de mi vida Poco a poco los he hecho perder Solo espero que sea tarde Pa' mi vida me dio resolver Música Derrotado y sin familia Así fue como quedé Por andar en las cosas prohibidas En la tercera ya terminé Derrotado y sin dinero A mi pueblo triste regresé Nunca es tarde para levantarse Si por cierto ya lo comprobé Aunque cuesta sin perder su vida Los recuerdos malos ya borré Ahora floro, pa' adelante Aquí andamos, seguimos al 100 Y arriba, buena foto, compa Música ¡Masko conmigo! Música ¡Qué bonito el autobús en el que voy a viajar! A los Estados Unidos ganas de trabajar Hoy salgo a progresar Ahí se queda mi ranchito Hoy salgo y solo mi Dios Sabe si es de regresar La bendición de mi madre Sé que me va a acompañar Y los momentos más tristes Por los que voy a pasar Esta triste despedida La que me va a hacer llorar Me llevo tantos recuerdos De amigos y familiares Y mucho que platicar Cuando llegue a los lunes ayer Cómo me duele dejar A mi México querido Solo les digo hasta pronto Porque pienso regresar A mi lindo ranchito San Isidro Culiacán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!